Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de MacAQs. Me acabo de levantar y me tope con la novedad de que Google tiene una sorpresita de esas que nos hacen perder el tiempo. Otro juego, ya les he enseñado una que otra curiosidad que he sacado. Bueno, este es un juego de Lightsaber. Necesitamos visitar un vínculo que voy a dejar en la descripción del video para que lo chequen con su smartphone. Creo que no importa si es Apple o Android, pero con este, con Android viejo, no me lo quiso abrir. Entonces van a ese vínculo y en cuanto hablan ese vínculo, teniendo abierta la página, que también les voy a poner el vínculo en la descripción del video, en Google Chrome, les va a aparecer esta pantalla que dice Calibrate, que es calibrar. Ok, le damos initiate, iniciar. Suenan ruidos bonitos, estar guarianos. Calibration complete. Ok, you're ready to begin your escape. Pongo, ah, mis lentes. No se ve bien. Before you escape, you must first learn to, tengo que aprender a pelear primero. Press button on your, ok. Ah, huevo. Y los sonidos están acá. Ah, no mames. Ah, huevo. Esto está muy, muy cool. ¿Ya estoy listo? Ok. Y avanzo inclinando el... Ah, no mames, está bien perro esto. Ah. ¿No puedo ir para atrás? No. Ahí está. Tengo que atinarle cuando me... Ah, que la conventa. Ahí está. Avancemos, avancemos. Mi escape. Ok. Es casi inmediata la reacción de la espada de luz. Yo nunca he querido llamar la espada láser porque se oye tonto. No es un láser, es luz. Es otra tecnología. Ahorita sea. O lightsaber simplemente en inglés. Mejor. El rezagado. El que no se... El que está jugando con su teléfono cuando todo el pelotón ya está muerto. Ah, cabrón. Trae una cosa diferente. Y no se ve contento. Ah. Ah. Ok. Creo que me está atundiendo. Quisiera poder... Atacar, ¿no? ¿Se puede? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! No le puedes pegar a lo que... No le puedes pegar porque tiene una espada de láser. Fui capturado. Bueno, lo voy a intentar después. Ustedes también inténtenlo. No se pierden nada. Bueno. Un rato. Cinco. Diez. Quince minutos. Algo así. Máximo. Y me dicen cómo les fue. ¿Ok? Siganme en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat ahora también. Y mi aparto postal para que me manden cartas escritas a mano, fotos, lo que quieran. Todo está en la descripción de este video. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.